Compañeros de Taúres, compañeros Grupo Cheche, José Acosta, acérquense, por favor, se requiere de unidad, de poner atención. Vamos a darle un homenaje póstumo a nuestro compañero, líder, maestro José Acosta Saavedra. Ahora, requiero de atención, sin comentarios, por favor, si no te quieres acercar, pues al menos échanos la mano, no haciendo plática ni ruido atrás, en lo que por favor, les pido primero un minuto de silencio, compañeros, en el nombre de nuestro compañero que se fue. Se fue al cielo, pero dejó un legado, un grupo que somos todos, compañeros, dejó unas tareas pendientes, dejó tantas cosas por concluir, por favor, que no se confundan. No vamos a permitir ninguna obstrucción de ninguna forma, pero bueno, empecemos con su minuto de silencio, por favor. Gracias. 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 Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. era lo que seguía, pero está bien, está bien, y un grito de lucha hasta donde está José Acosta. José, 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 en tu lucha, en tu lucha, unidad, 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 unidad. Y la última consigna que va a ser nuestro aguito de guerra, compañeros. José Acosta murió, pero nunca se vendió. José Acosta murió, pero nunca se vendió. Así es compañeros, estamos aquí reunidos en esta ocasión en memoria de él y con el compromiso de nosotros, la comisión que se formó el día 27 de agosto en Tlaxcuaque. Así es. El voto fue unánime a favor de José y su comisión, por lo cual les pedimos un doble apoyo compañeros porque José hubiera querido que esto siguiera. De hecho, él lo interrumpió, lo necesitaban también allá arriba. Sale, aquí nos vamos a encargar porque todos, todos somos un elemento y somos un cuerpo. Nada de traiciones, nada de acarreos, nada de chismes. Aquí todos somos una familia y como familia y como tal, todo se ventila, todo se dice. Decían por ahí, ¿y quién ocupará el lugar de José? ¿Qué creen compañeros? El lugar de José nadie lo va a ocupar, jamás, jamás se va a ocupar el lugar de José. Y a ver compañeros, siguiendo la aclaración y aquí nos piden, ¿Quién va a ser la voz cantante? Vuelvo a repetir Se hizo una comisión Por la cual todos votaron Y esperamos su apoyo Para que nos permitan seguir trabajando A esta comisión Que está formada por José Alfredo Rubí El compañero Tomás Salgado Casas Su servidora Cristina Y tenemos un equipo de colaboradores muy grandes Compañero Y todos y cada uno de todos nosotros Formamos este grupo Aquí no hay jerarquías Aquí no hay Él fue, él vino, por favor Creo que todos, vuelvo a repetir Somos una familia, compañeros Demostremos, no permitamos Hagamos un cerco de seguridad Aquí nadie Hay para nada Que pueda venir A sabotear A querer, como dicen Ay, ya nos van a venir a pedir, chichi ¿Qué creen, compañeros? Un saludo para toda la gente Que piensa Que vamos a ir a buscarlos Asesoría O algo, por favor ¡Chichas, chichas, chichas! ¡Chichas, chichas! ¡Chichas, chichas, chichas! ¡Chichas, chichas, chichas! ¡Chichas, chichas, chichas, chichas! ¡Chichas, chichas! ¡Chichas, chichas, chichas, chichas! ¡Chichas, chichas, chichas! ¡Chichas, chichas, 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 chichas! Y la instrucción, recuérdense, hace ocho días dijo José, si no está un representante de esto, de esto y de esto, no tenemos por qué entrar. ¿Ustedes creen que como comisión vamos a entrar y a desobedecer? ¡No! Entonces, no somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien. No somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien. Aquí hay un compañero que también en su momento escribió un corrido a José. Le vamos a pedir en cuanto termine de tomar la palabra, que están mis otros dos compañeros, Tomás y Alfredo, que tomen la palabra y en cuanto ellos terminen, compañero, vamos a darle ese homenaje de parte del compañero. Aquí las cosas por último siguen igual, su aportación, su papelito y todo, todo sigue igual, compañeros. Al contrario, tenemos mucho que hacer. Ustedes saben que las oficinas, hasta dónde están, y ahora la comisión y personal que nos va a acompañar, vamos a seguir esa tarea tan importante, porque aquí no acabó. José se subió a supervisarnos. Sale, cedo la palabra a mi compañero, no sé si quieras tú primero, Tomás. Ah, bueno. No, hoy te hablas todo. Bueno, aquí no nos vamos a pedir, José Alfredo, por favor. Hoy te hablo. Ay, no. Tienes un trajito, solo lo que haces. ¡Duro! 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 Compañeros, todos sean ustedes bienvenidos. Gracias por su participación y presencia el día de hoy. Y a todos estamos enterados del deceso de nuestro queridísimo compañero José Acosta Saavedra. Déjenme le explicar. Lo que sucedió en la madrugada del sábado para el domingo, inmediatamente se dio a conocer la noticia. Lamentable y tristemente, algunas personas sin mente, sin alma, se dieron a la tarea de empezar a difundir con mensajes verdaderamente que no tiene nombre. El día domingo, compañeros, acudimos personalmente a hacer acto de presencia, a brindarle el apoyo a la familia y a sus hijas, para darles el pésame a nombre de todos ustedes, compañeros, porque sabemos perfectamente que no es fácil trasladarse hasta ese lugar. Pero, sin embargo, lo tuvimos que hacer algunos compañeros. Ahí estuvimos. Se hizo un acto verdaderamente importante ese día. Ya por la tarde, hubo una misa de cuerpo presente en una parroquia. De su casa, del compañero José Acosta, llevamos el féretro caminando hasta esa parroquia para esta misa que se llevó a cabo. Hubo muchas condolencias, mucho llanto, amargura, de lo cual todavía venimos con ese sentir de la pérdida de nuestro líder, verdadero representante de la clase trabajadora del Sultaúl 100. Después de esto, compañeros, la propia familia nos solicita que guardemos el luto de acuerdo a las costumbres que se llevan del novenario. La siguiente semana, por respeto a nuestro compañero y a solicitud de la familia, no va a haber movilización, no nos vamos a presentar en ningún lado, compañeros. Será hasta la siguiente semana, es decir, hasta el día miércoles 21. Y estamos comentando que sea en el jardincito donde ya todos sabemos. Esa va a ser la próxima reunión, compañeros. Entonces, esta siguiente semana la vamos a dejar, a guardar como respeto, como luto, para nuestro compañero José Acosta Saavedra, que ya se nos adelantó en el camino. Pero vamos a retomar el día 21. Mientras ese tiempo pasa, la comisión tenemos que platicar, reagruparnos, trazarnos líneas de trabajo que el compañero Cheche ya había adelantado con tiempo. El día de hoy, todos ustedes se han de acordar, compañeros, palabras del compañero José. Me están ofreciendo unas pláticas en un salón del gobierno de la Ciudad de México. Pero si no están representantes del gobierno federal, si no está un representante de gobernación, si no está un representante de la Suprema Corte y de las diferentes órganos de gobierno, no vamos a entrar porque ya basta de que nos agarren de marionetas y nos estén utilizando para asuntos políticos allá adentro. Eso ya no lo vamos a permitir. Fueron sus palabras del compañero José Acosta, ¿sí o no, compañeros? ¡Sí! Y entonces, esa invitación que le hicieron al compañero José la vamos a respetar porque yo no creo que haya representantes de las diferentes estancias de gobierno que quieran sentarse a dialogar o a discutir para resolver ya este conflicto. ¿No es así? Así es, el José lo dijo que nada más había representantes del gobierno. Con todo el respeto, con todo el respeto, les mandamos a decir ya no vamos a hacer carnada política de ningún funcionario. Llámese de quien se llame o trátese de quien se trate. No vamos a decir nombres. Todos ya sabemos quiénes son esos representantes del gobierno. Esos pinche rateros y corruptos. Lo que hubiera querido al compañero José Acosta es de que le hicieran caso a su llamado, que verdaderamente le hicieran caso a todo su trabajo que se dedicó por estos 28 años o más sirviéndonos a nosotros pero también sirviéndoles a ellos a través de sus investigaciones que se hicieron. Allá quedó esa investigación por escrito en sus oficinas compañeros. Pero el compañero José se dio a la tarea arduamente de mandar información a todos dependencias de gobierno. nosotros como comisión tenemos que retomar todo eso en su momento y lo vamos a hacer. Vamos a continuar el trabajo que el compañero estuvo a punto de entregarle a todos ustedes los resultados. los resultados tan alegrados que estamos esperando todos por parte del gobierno federal. Que no nos quieran confundir porque el día de hoy a sabiendas de que íbamos a venir no están los representantes de los diferentes órganos de gobierno que les compete para resolver este conflicto. No les conviene. Se hacen pendejos nada más. No les conviene. ¿Qué quiere decir toda esta jugada sucia todavía compañeros o esta burla? Que sigan a tu lado de nosotros aquí la jefa de gobierno. Exactamente. ¿Y así quiere nuestro apoyo? Políticamente. ¡Que chiquen a su madre! ¡Que chiquen a su madre! ¡Que chiquen a su madre! Políticamente es una estrategia que ellos quieren seguir utilizando como una ficha de dominó a conveniencia de ellos como políticos y a conveniencia de lo que ellos mejor anhelan y persiguen que es un poder que es un nombramiento por parte del pueblo. Nosotros somos pueblo y yo les pregunto como pueblo estaríamos dispuestos a apoyar a alguien que no ni siquiera nos ha volteado a ver compañeros. ¡Que chiquen a su madre! ¡Que chiquen a su madre! ¡Que chiquen a su madre! ¡Esta es! ¡Esta es la respuesta! ¡Esta es la respuesta! De la contraparte o del otro lado de la moneda si hay sujetos arrastrados convenencieros si hay gente que se quieren cubrir con el manto de la jefa de gobierno actualmente y posteriormente en su candidatura para la presidencia de la república ¡Adiós! ¡Adiós! Nosotros si tenemos dignidad ¡Dignidad! Tenemos la frente en alto ¡No nos arrastramos como ellos! ¡Y no pedimos limosna! Compañero Rubín la propuesta de nosotros es que esta pinche vieja nunca lo recibe y vamos a traer una lata de pintura a cada quien para manifestarnos en cada que vengamos aquí ¡Vamos a pintarle! ¡Miren compañeros! Abramos el enfoque real como están las cosas todavía este día hoy miércoles abramos ese enfoque abramos nuestra mente y nuestra visión veamos veamos como están jugando con los juegos políticos algunos funcionarios a lo mejor no son todos pero algunos ya empiezan a jugar sus fichas estratégicamente ¿qué sucedió el día de ayer compañeros? Marcelo Ebraca Sabón ya renunció a su cargo como funcionario de relaciones exteriores porque quieren más de un año o un año redondo para las elecciones presidenciales de 2024 pero hay fichas o corcholotas o políticos o funcionarios que se quieren adelantar les surge tener un puesto asegurar el hueso les surge sobremanera ellos creen que ellos son los únicos iluminados en este país o en este mundo el día domingo sucedieron elecciones en el Estado de México y la respuesta del pueblo que ya estábamos cansados de este pinche partido político lo desterramos lo sacamos de raíz junto con su pinche grupo atracó mucho y ya quedaron desterrados el prigobierno que fue el que nos masacró y nos dejó sin fuente de empleo compañeros por eso les decía yo veamos el panorama real como vienen las cosas que es lo que están manejando allá en lo oscurito en sus oficinas que es lo que verdaderamente vienen haciendo engañando todavía mucha gente pisoteando los derechos como el caso de los trabajadores de ruta 100 nosotros sabemos perfectamente que el conflicto de ruta 100 es de carácter federal que nos ofrece o que nos puede ofrecer la jefa de gobierno que pase la comisión nos sentemos nos laven el coco o pretendan lavarnos cambiarnos nuestras ideas y pedir el apoyo de todos nosotros pues fíjense que les mandamos el mensaje a la jefa de gobierno que con nosotros no vente nosotros los verdaderos trabajadores del ruta 100 aquí estamos apostados el día de hoy dando la cara y de frente con toda la dignidad del mundo pero sin que nos convenzan para entregarnos tortillas duras o para servir de comparsa a sus proyectos maquiavélicos de proyectos que tienen para el año que entra como aquel sujeto que es despreciado por todos nosotros y que se ha ofrecido a entregarle para su campaña política de la doctora Claudia Echelman el apoyo de Amarillo ¡Echelman tiene decisión sobre nosotros! Fíjense como solitos se contradicen aquellos que dicen ser representantes de los trabajadores por un lado dicen no hay dinero los fideicomisos se esfumaron se terminaron en el 2008 pero existen las empresas y existen los ahorros de los trabajadores y entonces la pregunta sería ¿de dónde piensan apoyar con una millonada a la Jehová de gobierno con puros aplausos repartiendo volantitos en la calle ¿qué se requiere para una campaña presidencial? ¡Dinero! ¿y ese dinero de dónde creen que va a ser el apoyo para esta señora? ¡Dinero! ¿de qué creen? ¡Del pueblo! ¡Todo eso compañero! ¡Todo eso lo venía comentando el compañero Cheche en su momento a su manera y a su estilo pero hoy van a cambiar las cosas vamos a seguir la línea del mismo compañero José Acosta sus formas de trabajo a lo mejor pero va a haber un cambio ese cambio va a radicar en cómo reagruparnos cómo seguir resistiendo esta embestida brutal de autoridades como estas que nada más lo que les interesa es un cargo político es un hueso a través de la mentira a través del engaño a través de seguir utilizando las clases mayoritarias de este país y de la ciudad de México ese es su verdadera postura de repente aquellos que se dicen ser representantes de los trabajadores se convirtieron en comparsa de un partido político ustedes recuerdan que la organización del Sutaur nació independiente independiente de partidos políticos independiente de tener nexos con algún secretario de gobierno independiente en todos los aspectos políticos que se manejan legales en este país pero de repente se convierten en comparsa estos sujetos que dicen ser representantes del Sutaur 100 primero sirvieron al PRD y después brincan a otro partido a eso se le llaman chapulines compañeros cuando ya no están ya no tienen cabida en un partido político buscan reacomodo en otro partido político pero ahí andan su verdadero interés no es servirle al pueblo a la ciudadanía para arreglar sus conflictos o sus problemas su verdadero interés seguirá siendo siempre su amo su Dios el dinero eso es lo que los mueve ¿por qué? entonces aunque la jefa de gobierno de la Ciudad de México es de carácter local no tuvo siquiera la dignidad la atención para recibir una sola vez a nuestro compañero José Acosta Saavedra siempre mandó a su secretaria siempre mandó a gente para que le informara al compañero José de algún documento o de alguna estrategia o de esto o del otro pero nunca para resolver verdaderamente el conflicto de derrotación entonces compañeros nosotros podemos solos con la dignidad que tenemos todos y cada uno de nosotros nos dimos cita el día de hoy aquí pero no para entrar a su juego sucio de lo que ellos quieren porque no nos pueden ofrecer nada ya mandaron ahorita a una persona de allá adentro a preguntar un gato pero nosotros como respuesta le decimos que salga Claudia ahora escúchese bien jefa de gobierno de la ciudad de México todavía salga Claudia que salga Claudia el día de hoy los trabajadores del Sutaur 100 los verdaderos trabajadores del Sutaur 100 con convicciones con la frente en alto y con la moral bien puesta le decimos no a su juego sucio no vamos a caer en su juego sucio porque tenemos claridad como clase trabajadora aunque nos vean todos madreados y jodidos tenemos más conciencia que ustedes cierran compañeros Si ya renunció Marcelo Ebrard ayer, no nos extrañaría para nada que en estos días también renuncie ella a su cargo para lanzarse también a empezar a hacer su campaña. No, no nos extrañaría nada, ¿eh? Y conste, al jurado Rubín se los está adelantando y se los está diciendo ahorita, no nos extrañe que en estos días también esta señora, la jefa de gobierno, haga lo mismo que Marcelo Ebrard Casabón el día de ayer. Entonces, entonces, para nosotros debe de ser un mensaje para la clase trabajadora que estamos en conflicto. La respuesta de esta señora va a ser que les interesa más el pinche cargo político, el hueso, la presidencia de la república que verdaderamente resolvere al pueblo, a los trabajadores, a la ciudadanía en general, sus problemas. ¿Ustedes se imaginan si esta señora llegara a ser presidenta de la república? ¡No se va a quedar! 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 ¡Ni un voto a Claudia! ¡Ni un voto a Claudia! Compañeros, ¿ustedes consideran que podría esta señora verdaderamente, de conciencia, como persona, como ser humano, como estratega, resolver los problemas de todo el país? No. ¿Podría hacer algo al respecto acerca de los compañeros que pasan al otro lado de Estados Unidos? ¿Podría resolver ese asunto? No. ¿Podría resolverle a la ciudadanía o al pueblo en general las carencias que hay en muchas partes de la República? No. ¿Podría ella resolver el caso con Estados Unidos para que no permita que entre los gringos a invadir nuestro país? No. Se vende inmediatamente. Nos vende, nos vende esa vieja. Nada más hay cuestión de ver. Y de esto quiero dejarlo bien claro. No es nada en contra de las mujeres. No somos machistas. Somos respetuosos de las damas, de las mujeres, porque venimos de una de ellas. Pero no somos pendejos. Pero eso es diferente a que nos quieran envolver en esa basura de chingaderas diciendo que atacamos a la mujer. Eso no es cierto. No, no. Una cosa es defender a la mujer. Estamos con ellas. Pero otra cosa es permitir que en este país se cocine una chingadera de esa manera para que entonces el pueblo de México en general nos cargue la chingada política, socialmente, económicamente. Para que vea usted, señora jefa de gobierno, también entendemos de política, también nos damos a la tarea a leer, también nos preparamos, también tenemos experiencia, también somos trabajadores de apiso, de arraso. Pero estamos conscientes de lo que estamos viviendo. Tan conscientes estamos que nos damos cuenta que a ustedes les ha valido literalmente un pinche cacahuate el resolver el conflicto de Ruta 100. Si no pueden resolver este problema de Ruta 100, que chinga van a poder con los problemas de todo el país. Pero ya se están frotando las manos. Ya se lanzó el primer, la primer corcholata. Ya dijo yo primero, yo brinqué y después sigue ella y después los demás. Pero ya lo había dicho el compañero José Acosta, compañeros. Tenemos nuestro gallo. Sabemos quién es y en su momento lo vamos a destapar. Todavía no es el momento. Compañeros, esa es la respuesta que le dejamos a la jefa de gobierno, Claudia Chembampardo. ¡Y un voto a Claudia! ¡Ni un voto a Claudia, ni un voto a Claudia, ni un voto a Claudia! Aquí estamos, lo vuelvo a repetir, los verdaderos compañeros de conciencia, los compañeros de clase trabajadora, los compañeros con la frente en alto, pero llenos de satisfacción, dignos de nosotros mismos y representando orgullosamente a nuestro compañero José Acosta Saavedra. ¡Que en paz descanse! Fíjense ustedes, compañeros, ¿por qué no debemos de creer en estas autoridades, ni para morirnos? El domingo que ofreció el compañero José, ningún acto de condolencia de ninguna parte del gobierno, de ningún lado, no llegaron condolencias, compañeros, pero mucho menos, mandaron un ramo de flores, o una veladora, o un sirio. Les valió literalmente, pura madre, la muerte del compañero José Acosta. ¡Y eso, eso, Claudia Sheinbaum, te lo vamos a cobrar en las urnas, y ya lo verás que no vas a llegar, te lo dice otro servidor! ¡Yo te lo digo! ¡Yo de esta clase! ¡Yo de otra 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 clase! ¡Ora te vas a chillar porque no vas a tener el puto de nadie! ¡Que borratera que eres tan bien! ¡Y para hacer ese trabajo de conciencia! ¡Un trabajo político, compañeros! Nosotros nos vamos a dar a la tarea, todos y cada uno de nosotros, para platicar con la familia, con el vecino, con el amigo, con los hijos, con todo el mundo, para convencerlos de que esta señora es nefasta de que llegue a ser Presidenta de la República. ¡Fuera! 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 El compañero José, nuestro gran querido compañero José Cheche, siempre fue muy paciente, no le gustaba este tipo de actos, pero yo lo dije ya al principio, seguimos su camino, pero las cosas en algunas se van a modificar. Este tipo de eventos, de acciones, los vamos a repetir en cualquier lugar donde debemos de irnos a manifestar. En todos lados, donde sea necesario, ahí nos vamos a manifestar, como lo sabemos hacer, los verdaderos trabajadores del Sutaúr 100, sin ser agachones, sin ser lombiscones y sin ser arrastrados. ¿Se puede o no se puede competir? ¡Fuera! 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 ¡ Y si se les daba gana, no recibían, no recibían al compañero Cheche. Si se les daba la gana, lo hacían. Y si no, simplemente no contestaban o no dejaban pasar. ¡Ahoy! Fíjense cómo están las cosas, políticamente o estratégicamente. ¡Ellos! ¡Ellos nos van a buscar, compañeros! ¡Ellos! ¡Ellos tendrán que salir a buscarnos a la comisión o a la asesoría, si es que en caso la llegamos a tener! Pero ahora las cosas se van a invertir. Y no es desquite, simple y sencillamente es justicia. Al compañero José, me duele mucho su muerte en lo individual, pero yo creo que a la gran mayoría de ustedes también. ¡A todos! Porque somos sensibles, porque somos personas, porque somos humanos, pero a esta gente no les interesó la muerte del compañero. A lo mejor incluso hasta hicieron fiesta ese día. ¡Juleros! 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 ¡ el hecho de ir es que se vea que hay un chinguero de gente apoyándola y ellos también tienen su gente golpeadora están preparados, no crean que nada más es llegar ahí no podemos caer en ese tipo de juego sucio sabemos cómo se las gastan, sabemos que esta señora viene apoyando a Gabino Camacho lo sabemos perfectamente que así es porque a este señor a este individuo a esta rata asquerosa llamado Gabino Camacho Barrera tiene nexos directos con esta jefa de gobierno y entonces este evento que comenta el compañero que se va a hacer en el monumento a la revolución seguramente va a estar este hijo de la chingada ratero conjuntamente con el otro no menos delincuente que él Jorge Cuellar Valdés ya lo comenté ahora las cosas se deben de invertir ellos en su momento nos tendrán que buscar el asunto que nos trae aquí fue porque el compañero José Acosta le habían hecho una invitación a su manera como siempre lo han hecho engañándolo utilizándolo sirviéndose de él pero no fue su pendejo de ellos simple y sencillamente las cosas cambian el compañero José nunca cayó en su garlito los mandó a chingar a su madre no entonces hoy cambian las cosas compañeros no vamos a ir a sus pinches eventos pedorros que acostumbran a hacer para que le aplaudan y para que las cámaras de televisión donde quiera la tomen y salga en primera plana eso es lo que les gusta ustedes se han dado cuenta en qué situación se encuentran las instalaciones del metro no ha podido resolver ese tema el día de hoy que veníamos trasladándonos de nuestro domicilio hacia acá en Patitlán lleva más de 3 4 años una fincha escalera eléctrica que no sirve y la 12 se se comprometió esta señora de que en el mes de marzo a abril se iba a echar a andar la línea 1 que estaba en reparación hasta ahorita ni siquiera han dicho nada el servicio que empezó a dar el RTP para brindar la ayuda al metro ahorita es pésima 20-30 minutos tarda una unidad en llegar allá al paradero de Patitlán ahorita que veníamos por acá en el metro chabacano no funcionan las escaleras eléctricas y hay que subir 3 pisos de escaleras ustedes se imaginan para las personas de la tercera edad en silla de ruedas y el dinero que se está robando de Prozoc de los vales de la ayuda de desempleo de la Ciudad de México ¿dónde está ese desvío? todo lo de Prozoc como dice el compañero ¿dónde está ese dinero el financiamiento? ya lo están preparando ya se están preparando ahorita ya tienen la maleta hecha de dinero más aparte como aquellos pendejos que le ofrecen grandes cantidades de dinero para la campaña pero ya están preparados ¿eh? porque creen que renunció el día de ayer Marcelo Ebrard y en estos días lo vuelvo a repetir en estos días va a renunciar también esta señora de aquí de su cargo afortunadamente afortunadamente que renuncie porque al pueblo a la ciudadanía no nos ha servido para maldita la cosa mejor sin ella no sirve más que el pasaje ¡ah! pero quiere ser presidenta de la República Mexicana ¡que vaya a ser su madre! ¡que vaya a ser su madre! ¡que vaya a ser presidenta ¿en qué manos quedaríamos con esta señora si llegara a ser presidenta de la República? ¡entrada! si para entonces todavía no nos han resuelto nuestro conflicto pues ya olvidémonos entonces compañeros porque con esta señora en el poder ¡vale madre! ya valimos madre compañero por eso el trabajo político que vino haciendo el compañero Cheche tiene mucha relevancia hoy más que nunca valoremos todos y cada uno de nosotros ese trabajo del compañero José no es fácil imagínense las hojas que entregaban cada ocho días aquí él se dedicaba a escribir y hacerlas después de engraparlas hoy no se hace ese trabajo porque él ya no está lo vamos a retomar en su momento que se pueda compañeros toda esa información que él nos entregaba vamos a buscar la manera de que se siga dando y entonces retomemos compañeros reorganicémonos estemos al pendiente a través del llamado del whatsapp como lo venía haciendo acostumbrado el compañero José Acosta cada ocho días a través también del compañero Leo en sus acostumbrados programas de los lunes en sus en vivo para lo cual compañeros este compañero Leo para lo cual también requerimos su apoyo de todos y cada uno de ustedes él tiene una cuenta y siempre que hace sus en vivo lo menciona un reconocimiento al compañero Leo ese apoyo sin ser 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 ese apoyo claro que sí compañeros por eso vuelvo a repetir continuamos el camino del compañero Cheche cambiarán algunas cosas pero la línea sigue siendo la misma el objetivo sigue siendo el mismo hasta lograr la victoria total y definitiva podemos hacerlo todos y cada uno de nosotros compañeros sí 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 siempre contigo Cheche siempre contigo siempre contigo siempre contigo Cheche siempre contigo nueve la lucha sigue la lucha siguen siempre la lucha La lucha sigue, sigue, sigue. Che, 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 che. Hay muchas cosas que se tienen que comentar. Hay demasiado que quedó pendiente por parte del compañero Cheche. El día de hoy es una de muchas situaciones que quedaron pendientes. El día de hoy era la cita aquí, para seguirse burlando de él. Ya dejamos nuestro mensaje aquí. Ya no va a ser así como se burlaban del compañero. Ahora las cosas van a modificarse, se van a cambiar en algunas estructuras. Pero repito, seguimos la misma línea de trabajo del compañero Cheche. Por respeto a mi compañero José Acosta Saavedra, por respeto a su familia, esta semana dejamos pasar el miércoles que sigue. El que guste acompañar a los rosarios del compañero José Acosta, empiezan a las 7 de la noche allá en su domicilio. El que guste, el que esté cerca. Y si no, compañeros, nos vemos el día 21 de este mes en el parquecito, en el jardín y allá del búnker. Todos sabemos dónde es, ¿verdad? Esperen, se va a confirmar la llamada a través de WhatsApp en mensaje, como se venía haciendo tradicionalmente. ¡Vámonos! ¡Hay que irnos antes de que nos caiga mierda! ¡Vámonos! ¡Un saludo a la Claudia, chicos! ¡Un saludo a la Claudia, chicas! ¡Un saludo a la Claudia, chicas! ¡Solamente, se ven de aquí, señor Patricio! Pues venimos aquí en la convocatoria. ¡No queremos nada! El señor René, porque pidieron hablar con representantes de México. ¡Pero aquí yo no vengo con licenciado ni nada de suministro! Yo solamente vengo a hacer la unión, si gustan, si no, pues me metieron. No, no, sí, adelante, mire, yo les comento lo siguiente. Precisamente el día de hoy, la cita era aquí, la cita era aquí, y sabemos de antemano que van a venir. Pero, el que se quiere es representante de los trabajadores, cuando no es cierto, legalmente, el compañero José Acosta pidió la tarea de investigar, y su toma de nota es aparte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? Allá mismo en el Tribunal Federal de Cataluña, que traje, le lo dijeron al compañero José, y a un señor, el presidente de ahí, del tribunal, no lo dijo, y le dio un documento a José, ocho días antes, lo atestigua en ese documento, es que este señor, Jorge Cuero Valdés, no tiene toma de nota, y nos explicó el juez, por qué motivo, porque no puede llegar un agente a la banqueta a gritonear, quiero mi toma de nota, y ellos como autoridad, si ahí está mi toma de nota, no se lo pudieron haber dado. ¿Por qué motivo? Por dos razones simples, ya no existía la empresa el 8 de abril, y el registro del sindicato se perdió en el 2004. Él dice que le dieron toma de nota hasta el 2008, mentira, más bien la investigación que hizo el compañero José Acosta, esa toma de nota, la compraron con un notario, y ese testimonio lo tenía el compañero José. Por eso nosotros, como trabajadores conscientes, realistas de las acciones que se tienen que hacer, no le podemos querer a una persona como él, que nos vendió, y esa es la prueba, esa es una prueba muy grande, de que haya venido a arrastrarse, a que ofrecerle dinero a la jefa de gobierno para su campaña, y ande acompañándole a algún evento político. Si lo que queremos nosotros es una solución, no que nos traigan en las calles, para protestar en cosas que no son ni nuestras. Primero que nos resuelvan a nosotros el conflicto, ya veremos después si nos podemos apoyar. Como no hubo ese apoyo de estas autoridades, por eso nosotros como trabajadores conscientes, no les podemos brindar un apoyo que ellos no han dado. Entonces yo digo, en mi mensaje que estoy diciendo, ahora ellos nos tendrán que buscar a nosotros, nosotros como compañeros nomás somos parte de la comisión, que fue electa democráticamente en el 17 de agosto, en la plaza Tlaxcuaque. Cuando gusten venir los compañeros. Le platico rápidamente todo esto porque usted se da cuenta. Se da cuenta de cómo estamos ubicados. Yo vengo a la vez que más he sentido que esta vez. Una cosa es el problema entre los grupos divididos. Eso podrá decir. Ajá. Y otra cosa es de que sí, yo reconozco que José deja un gran hueco. Dejó un hueco que tenemos que seguir caminando. Yo tengo mi gente, yo también estoy caminando. Todos los que ustedes están viendo, yo ya los tengo vistos. Si bien, he trabajado con la gente. También, porque no hemos andado por ahí y para acá, pero hay documentos, hemos trabajado en distintas instancias. Bueno, acudo a eso, porque yo también quiero que esto ya se funcione. Ya no quiero más que nos traigan para arriba o para abajo, que ahora sí, que ahora no, que qué cree, que no, que no es cierto. Entonces, para mí ya es directamente pedir una plática ya con el presidente. Que nos desencañe. Sí o no. ¿Sí me entiende? Ese es bastante compañero. Así como falleció José, han fallecido compañeros de ustedes. Han fallecido compañeros míos. Cada pérdida está muy fuerte. Entonces, yo soy viuda. Quiero que sepan. Tengo mis documentos como representante de mi esposo y yo. Y tengo un grupo de años. Yo empecé con José. Entonces, compañeros, yo siempre me he caracterizado por hablar con la verdad. Y si vamos a caminar con la verdad, sí. Yo también he sido víctima de abogados. Los que nada, no sacan el dinero y se quedan a la mitad. Por eso es que ya estoy muy harta. Y bueno, me convocó el señor René y ahí está mi buena fe. Yo no vengo, yo vengo a respetar al grupo. Vengo a caminar y vamos a que vayamos a solucionar algo para todos los compañeros. Incluso los de mí. Estamos en una disyuntiva. Yo le puedo decir lo siguiente con toda claridad. Que si hablo, soy muy directo. La cuestión es de que el conflicto es de 12.004. No es de un grupo. No es de que usted tiene un grupo y tiene su gente. No, el conflicto es de 12.004. La gente que llegue de los 12.004 a reunirse aquí, a hacer más grande las filas y a pelear por sus derechos, sea bienvenido. Pero le voy a decir, si estarás de acuerdo, que cuando la gente, la que sea del grupo y donde estén, empiecen a ver cosas, resultados con verdad, ellos mismos van a acercar a verla. Y eso es lo que queremos, ya caminar con verdad y sin protagonismo. Cuando ya la autoridad botea a ver y nos den solución al conflicto, todo el mundo va acordeado. Ya están dando la solución. Pero lo vuelvo a repetir, está mal hecho de que se hayan formado grupos y que cada quien jale un grupo de gente a su manera. ¿Qué hizo el sindicato? Sí, pero ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Pero bueno, yo termino diciendo eso. La gente que venga aquí siempre de buena fe, sin buscar llevar agua a su polémico. Se dice, sea bienvenido. Pero el movimiento es de 12.004 y vamos a seguir peleando porque así lo decía el primero Chiché, como el 12.004. Y si por allá equivocadamente hay quien dice, yo jalo por acá y yo lo hago de mi manera, no han logrado nada. No han logrado ni se va a lograr así. Solamente con la unidad, la fuerza. Hasta ahí la definida. ¿Venga? Seguimos con el movimiento. Bien, compañeros. Perdón. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí se desconectó. A gustado ahí. Perdón por la pausa, compañeros. Ya para finalizar, ahora sí. Ya comenté que nos vemos el día 21 en el jardín del búnker, en el parquecito. Y a su vez también se va a confirmar por WhatsApp como se venía haciendo cotidianamente. Bueno, acostumbradamente. Entonces, compañeros, recuerden todos ustedes, el luto se guarda en el alma, en el corazón. Las acciones siempre son las que van a contar, no las palabras, las palabras se las lleva el viento. El compañero José siempre fue muy decidido en ese tipo de cosas. Y por honor al compañero José Acosta, nuestro queridísimo compañero Cheché, les pido nuevamente un minuto de aplausos y nos vemos dentro de 15 días ahí en el parquecito. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Duren a todo este tipo de cosas. Siempre hay espontáneos que, compañeros, con el agradecimiento hacia el compañero José, quieren participar. Claro que sí, le dejamos el micrófono a un compañero que va a cantar o va a dedicar algo al compañero Cheché. Escuchémoslo con atención, compañeros, y mucho respeto. Bueno, un pequeño mensaje al compañero Cheché que se nos adelantó en el camino. Podríamos decir así. Blanquearon mi cabeza los crueles desengaños. El peso de los años mató mi juventud. Pero no porque soy viejo me arredre el sacrificio. No estar a tu servicio sería una ingratitud. Vamos a recordarlo a él porque un pueblo que canta es un pueblo que ora. Y en este caso, para mí, es un motivo de gran desatisfacción estar con todos ustedes. Yo no era del bódulo 39, algunos me han de conocer. Pero esto empieza así. Tiempo aquel tan alegre, julio del 18, cuando el pueblo de México entero por fin derrotó. Que se acaben por siempre los conservadores y grandes traidores de nuestra nación. Porque en México entero disfruta su triunfo y que nunca se acabe la transformación. En la lucha por México todos ganamos por tus hijos, mis hijos, los tuyos y los del patrón. En las transformaciones México ha sufrido. Y en la cuarta el pueblo que ya se cansó. De las tanzas de todos esos vendepatrias que bien claro el pueblo ya se los gritó. ¡Viva México! ¡Viva México! Vive el pueblo que Morelos, Hidalgo y Madero soñó. ¡Defendamos a uno con el riesgo que implica! ¡Defender nuestra patria que resucitó! ¡Que lo sepan por siempre todos los traidores! ¡Con la transformación que el pueblo ya logró! y que todos nosotros la defenderemos con la fe y esperanza que Andrés enseñó. Doy mi vida si quieren, a cambio señores, por mi pueblo, mi raza y por nuestra nación. ¡Viva México! ¡Viva! Es un honor que me hayan escuchado. Muchas gracias. A ver, le vamos a prestar el micrófono a dos compañeros que quieren usar la palabra porque ya nos retiramos. Buenas tardes compañeros. Aquí estamos otra vez. Una cosa nomás les voy a decir yo. Recuérdenlo, que Cheche no nos iba a pagar de su bolsa. Nos va a pagar el gobierno. Y vamos a echarle ganas. Porque todos aquí sabemos que ni fulanito ni sutanito nos iban a dar nuestro dinero de su bolsa de ustedes, sino el gobierno. ¿Y a quién le vamos a pelear? Al gobierno le vamos a pelear lo que Cheche estaba peleando por nosotros. Así es que no hay que echarnos culpa de decir es que tú me ibas a pagar, es que tú dijiste que ya nos iban a pagar. No. Aquí hay que echarle huevos y hay que echarle para adelante con el piche gobierno. Porque él es el que nos va a pagar. No Cheche, no Cristina, no Leo, no nadie. Es el gobierno y para adelante. Y ahí va un mensaje para un culero que dijo ahora vayan allá arriba y tú ábrele a Cheche. Pues ese pendejo que habló que vaya a él y se le jode. Porque no se le va a pagar nada a ese hijo de su puta madre. Disculpe que hable así, pero traigo mucho coraje. Porque Cheche luchó para nosotros. Él no luchó para su bolsa, ni para él, ni para su familia. Y no se vendió, señores. Aquí estoy y yo voy a seguir luchando por Cheche. Porque nos enseñó a ser luchadores. Peñar lo que es de nosotros, pero al pinche gobierno, no a nosotros mismos. Así es que adelante y échele huevos. ¡Échele huevos! ¡Fuera, vámonos! ¡Esa es una caña! ¡Esa es una caña! ¡Tengo cita! Compañeros, nada más un recordatorio del compañero Cheche. Miren, sabemos que de esa dependencia donde está el presidente y aquí están conectadas las cámaras y queremos que el señor presidente queremos tocar la sensibilidad que hasta el momento tiene. Y se lo queremos recalcar porque se lo propusimos al compañero antes de que él se durmiera en la muerte. Este recordatorio lo voy a citar precisamente de la palabra de Dios. Este recordatorio se basa en un caso que le pasó al apóstol Pablo, un discípulo de Cristo. Este recordatorio va dirigido especialmente al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez leído, vamos a enfatizarlo porque a la letra dice así, compañeros. A los tres días de llegar a la provincia y ocupar su puesto, Festo, un gobernante romano de mucho poder, por decirlo así, el presidente de aquel entonces, subió de Cesárea a Jerusalén. Entonces, los sacerdotes principales y los judíos más importantes le presentaron acusaciones contra Pablo y se pusieron a suplicarle a Festo. Fíjese, que hiciera el favor de mandar traer a Pablo a Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban tramando una emboscada para matar a Pablo por el camino. Festo le dijo que Pablo tenía que quedarse preso en Cesárea y que él mismo regresaría allá pronto. Notan ustedes este complot y sigue diciendo Bajen conmigo aquellos de ustedes que tengan autoridad y si el hombre de veras ha hecho algo malo, presenten sus acusaciones contra él. Cuando no llevaba más de ocho o diez días con ellos, bajó a Cesárea al día siguiente y se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Al entrar Pablo, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon y empezaron a presentar contra él muchos cargos graves que no podían probar. Pablo se defendió diciendo no he cometido ningún pecado contra la ley de los judíos ni contra el templo ni contra el César. Ahí vamos a pausar, compañeros. Que sepa el ciudadano presidente que José Acosta Saavedra era uno de sus fans porque siguió plenamente su carrera de estudios desde el principio hasta el final y queremos recordarle que por esta lectura puesto debido a que tenía autoridad se dejó corromper por los judíos de largo alcance de aquel entonces. Queremos mencionarle al señor presidente que es muy probable que él no sepa muchos asuntos porque tal vez se los ocultan debido a las circunstancias.